Vecinas y vecinos, me da mucho gusto estar de nueva cuenta aquí en San Matías, donde ayer estuvimos en el evento del carnaval, muy bien organizado, no podíamos dejar pasar esa actividad y qué bueno que la comunidad se organiza, los capitanes de las camadas y bueno pues hace unos días estuvimos aquí volanteando casa por casa para que uno, un solo vecino y vecina se quedara sin acceso a esta información para que el día de hoy que vamos a estar aquí cinco horas trabajando con todos ustedes para que puedan aprovechar a lo máximo las bondades que tiene el ayuntamiento. Ya en estos meses que hemos venido trabajando, hemos consolidado el trabajo, hemos ya nivelado el tema económico de toda esa falta de recursos que nos dejaron, esa deuda de 16 millones que ya hemos pagado 3 millones de pesos en tan solo este primer semestre y que seguimos ahorrando, seguimos evitando viáticos, evitando comidas, gastos innecesarios para tener recursos precisamente para llevar a cabo este tipo de actividades también para que ustedes puedan tener mejores servicios. El día de hoy, bueno pues ya estaremos aquí estas cinco horas, estaremos caminando, hay varias brigadas caminando y que ya han caminado días anteriores para identificar dónde nos hace falta una lámpara, dónde se le hace una recomendación a algún vecino para que instale un poco a las afueras de su hogar, dónde hay una lámpara que está descompuesta, dónde un vecino necesita que llegue del área de ecología para podar un árbol, que tenga algún problema, algún peligro que se pueda dar con algún cable de alta tensión, etcétera. Todos, todos los servicios que ustedes puedan necesitar del área, del ayuntamiento y de todas sus áreas desde luego. Y yo quiero decirles que hoy ustedes pueden tramitar con descuento sus licencias de funcionamiento. Es muy importante que todos estemos pues al día, que cumplamos con nuestras obligaciones para que el ayuntamiento tenga esa posibilidad de darte resultados inmediatos junto con su presidente de comunidad. Los cursos de inglés para los chavos, recuerden, son de 12 a 29 y al finalizar se les va a hacer un examen en conjunto con la Universidad de Cambridge.